Ahorita voy a poner la demanda y la otra demanda para que arreglen la casa de mi hija. Bueno, ¿qué le puedo decir? Y después voy a ir a un hospital con algún exhalo. ¿Cómo te sientes? Porque el golpe... ¿Cómo estuvo la situación esta tarde contigo? ¿Cómo estuvo la situación, el percance contigo? No, yo quería poner una demanda para que arreglaran la casa de mi hija. Eso fue lo que vine, de repente me sucedió todo esto. ¿En dónde te pasó eso? Ahí, donde tú fuiste. Afuera de los juzgados, de los familiares que están de la Ciudad de México. Donde está el Oxxo y el suente está el atracionamiento. ¿Pudiste ver a tu atacante, Dani? Yo lo vi de medio lado, de cabello largo, de ojos grandes, de ceja grande y la boca grande. Dani, Gabriela ya subió un video donde hacía esta denuncia. Y bueno, teme por lo que pueda pasar. E incluso, pues, culpa a Demar. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, no sé. No sé lo que acabó en... De hecho, Gabriela acaba de decir, acabamos de colgar el teléfono y que este mismo hombre que la atacó hoy estaba ayer afuera de su casa de Gabriela. De hecho, Gabriela también viene a denunciar. ¿Viene para acá Gabriela? Viene a denunciar porque el mismo hombre que hoy la golpeó, estuvo ayer, por la misma descripción estuvo afuera. ¿Cómo fue Dani que te atacó? ¿Qué estaba? Yo fui al Oxxo comprarme un café y me sentí ahí en la parte del Oxxo y al frente a este que era el acionamiento y de repente como tomando mi café y todo, sentí un golpe aquí muy fuerte, demasiado fuerte que me dolió tanto que me puse hasta llorar y qué casualidad que ahí estaban personas y estaba una doctora ahí y me, o sea, creo, me dijo que me tomaron un paracetamor, pero estaba llorando porque tanto lo que yo tenía y bueno, todavía lo tengo porque después me quiero hacer un examen. ¿Viste con qué te pegó? Mira, mi amor, este, con la mano no puede, no puede tener tanto golpe tan fuerte aquí, yo pienso que tenía una piedra en la mano. ¿Temes por tu vida, Dani? ¿Temes por tu vida? De verdad, sí. Oye, Dani, por eso yo puse en mi galería Daniel Pani, quería un abogado y yo caso le hago por lo de esto. Oye, Dani, ¿esto no sientes miedo de alguna secuela debido a que hay problemas anteriores con la cabeza al cuadro? Dani, ¿qué tal crees que le haya tenido preguntas a la verdad? No, no sé, 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 no sé. ¿No te culparías? No. ¿Hacia atrás, amigo, que tienes? ¿Te duele algo ahorita, Dani? Sí, me duele. ¿Qué te duele ahorita, Dani? Oye, en el segundo me dijo, ¿hubo, tuviste sangrado? ¿Fue solo un golpe? En un golpe lo que... Sí, me duele ahorita, Dani, ¿qué te duele ahorita, 있changingme? ¿No es un golpe mozano? ¿Está bien laBe funciona? Es un golpe mozano. ¿Дo ещё invル?"